Miren las palabras del orejón y el enalo, jojojo. Puñetes, puñetes. ¿Qué hay que decirme? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? A ver, agarra, 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 agarra. ¡Hazla! ¡¿A dónde quiero el que me vaya?! ¡Hazla! 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 Mario vamos, te dejo, Mario vamos, te dejo, Mario vamos, te dejo, Mario vamos, te dejo, Mario, Mario, loco me va a rentar la cadena, no me he rentado la cadena, loco, vamos, vamos Mario, vamos, vamos